En mi sueño estaba yo tragándome una bebida, me acuerdo que yo estaba en un bar ese día en mi sueño y hasta que me animé a ir al baño y empecé a miar a gusto en mi sueño. Estaba yo en esa miada deliciosa que hasta sientes calentito y escalofrígitos sabrosos por toda la columna vertebral cuando nomás a lo lejos escuché ¡eh! ¡eh! ¡no chingues! Y yo, ¡ay la madre! ¡Rigoberto, hasta en mis sueños de peda me persigues, cabrón! ¡eh! ¡pinche cochina! Allí abrí los ojos, ¿qué? ¡te estás miando, cabrona! ¡ya me miates toda la pierna! ¡Hombre, no jodas! ¡todo miado! ¡¿por qué, cochina?! ¡Rigoberto, no sé, yo estaba, te lo juro que yo estoy soñando que estoy miando! ¡Por eso! ¿cómo lo vas a sentir? Pues es que lo peor es que no puedo, yo no puedo parar la miada. Una vez que sale, yo no tengo esa capacidad de... ¡no! El otro día, mi niña más chiquita, Piliberta, se me mió en la cama. Y le dije, mi hijita, no jodas hijita, eso no está bien. Por eso te digo, no tomes jugo esta noche. ¡Ah! ¿dónde llega Rigoberto en vez de apoyarme? Pues si lo hiciste tú, cochina. Si tú temiaste que no lo haga la niña que está más chiquita. Pues sí, pero yo estaba soñando. Por eso, déjala la niña. Son como que eran miadillos de ella. Tú con todas las chingaderas que tragas y las vitaminas esas que te estás poniendo. Ahora, trágate esos espárragos, no jodas, bien gedion de esa chingadera.